Niñas, agarren sus chingaderas, güeyes, cámbiense, vámonos de antro, pero shhh, no despierten al monstruo. No hay que llevar a Brenda porque a uno ni la van a dejar entrar, anda muy brava, o sea, vamos un ratito y regresamos cosa de que se duerme unas cuatro horas. Resulta que me quieren dejar esos pendejos, yo voy porque voy, y si nadie me invito, yo me invito a alguien. Uh, uh, si viene Brenda, bloqueo a la gente falsa, bloqueo a la gente falsa, que se despierta la fiera, no sabes cómo llamar ya la atención, necesitas robártela, porque de otra manera no luces. Mucha gente mojizada de mierda. Me vale verga, voy a seguir aventando madres, o sea, me vale madre todo hoy. Oye, pero no grites tanto porque te amarro en el techo de la Suburban y te vas a amarrar arriba, ¿eh? Amárrame, que no lo haces. Y hace cuenta que Brenda nomás le pusieron pausa a su cagadero y cuando se despertó le volvió a poner play. Yo te cuido y tú no me cuidas. No necesito que me cuides. No, sí necesitas, te lo juro que sí. Cuiden esa pendeja, cuiden esa escuincla, nalgazmeadas. Yo me cuido sola. Oye, ¿no te pierdas a la madre, Brenda? ¿Tú qué crees? Creo que sí está al 100 y pastadita y copeteada. Y la neta, Chío, me sorprende su actitud, ¿eh? No le está apelando, obviamente va a estar castrada, pero pues... La neta, no me voy a poner alto por tú por ella, güey. O sea, la neta es como que hay que hueva, ¿no? Es que, Brenda, no te tengo miedo. O sea, también entiende que hay niveles a niveles. Y tú estás por muy debajo del mío. Ya están a punto de acabar las vacaciones. Evidentemente, si la güera toca a Rocío, Talía la va a defender. Y no me quieren ver enputada con Talía, ya. Ya vamos a acabar. Ay, no, está muy bien. No, de verdad. No, aquí no es el momento, no. Tranqui, estoy peda, pero no pendeja. Ay, Brenda, qué corriente. Para acá, corre, corre. Dale tú un tramo, güey. Primera llamada, primera llamada. ¿Quieres que diga que no lo hagas? No, no le digas nada. Es que obviamente me voy a enojar, pero pues es que... La clase se nota, se nota la diferencia. Para agarrar valor de esta noche, no hay nada más rockstar que una cuba del zapato. Te juro, Talía, que me valió verga, güey. Todo lo que me dice me valió verga, güey. Te lo juro. Pero ya es el momento donde ya... Es que Brenda es muy insegura. Yo creo que porque está tratando de hacerme a mí lo que le hicieron a ella hace tiempo. Es mal que yo no estuve, pero si yo estoy, no voy a dejar que se vea. Pues Rocío se ve muy tranquilita, pero a veces no sé confiar en la gente tranquila. O sea, la que sí se tendría como que emputar es Mane, porque Mane sí fue novia de ella, güey. Y aparte, es tu amiga querida.